Ahora sí empezó en serio la pulseada por la reestructuración de la deuda colocada bajo legislación extranjera. Este viernes, el 8, vence el plazo que se autoimpuso el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ayer los tres principales comités de acreedores rechazaron la propuesta argentina. El gobierno comunicó estar decepcionado con la declaración. Recordó que la propuesta está alineada con el Fondo Monetario, que pidió un esfuerzo compartido. Pero acá, como vos decías, hubo al comienzo del programa lo relevante es que una y otra parte dijeron estar dispuestas a seguir negociando. ¿Por qué? Porque hay plazos que van más allá del 8 de mayo, que no era necesario hacerlo tan cortito. Pero ahí se abre una negociación, ahora se abre una negociación más en serie. El comunicado oficial incluso tiene esa frase, mucho puede cambiar en una semana, que sería esta que corre. Ahora, ¿qué cambian? ¿Las dos partes, gobierno y acreedores, o una de las dos? Y en ese caso, ¿cuál sería? La verdad que no lo sabemos. Pero el gobierno lo que está haciendo es ese show de apoyo político con el respaldo de la UIA, las EGT, entidades empresarias. Ayer salió una solicitada firmada por casi todos los gobernadores, menos uno, porque a todos los une la consigna de que la Argentina quiere pagar, pero no puede, pero también el espanto del default. Curiosamente el único gobernador que no firmó es Rodríguez Sá, no es Adolfo, sino Alberto, pero es un apellido ligado al default de 2001, que dejó a la Argentina sin crédito durante 15 años. Y algo puede ocurrir si se repite. Ahora, por más show político, los que suben o bajan el pulgar son los acreedores, y no solo los extranjeros, porque también hay argentinos que tienen en carteras de inversión, en fondos del exterior, títulos públicos en dólares con ley extranjera. Y a ninguno le convence la idea de canjearlo por otros bonos que vencen entre 2030 y 2047, estamos hablando de 27 años por delante, sin cobrar ni un dólar de interés hasta fin de 2023, justo cuando vence el primer, o el mandato, no sé si será el primero o el único, de Alberto Fernández y después cobran a cuenta gota. ¿Por qué este es el primer test? Hubo porque entre hoy y mañana los fondos que tienen, o las entidades bancarias, donde hay inversores con bonos argentinos, están pidiendo ejercer la opción. Es decir, ¿qué van a hacer con el canje? Y ahí se van a construir esas minorías de, van, minorías no, al revés, mayorías que varían según los bonos, pero si se acepta el 66% o el 75% según los casos, bueno, se acepta la oferta de canje. El que no la acepta, bueno, queda fuera del juego y ahí se verá si la Argentina entra en default o no. Y para redondear esto, Hugo, te comento un informe que publicó anteayer uno de nuestros consultores de cabecera, el analista Salvador Di Stefano, que vive en Rosario y es un seguidor de los mercados. ¿Cuáles son las opciones que se le presentan a los que tienen títulos argentinos, a los bonistas, sean locales o extranjeros? Bueno, una, entrar al canje, pero que finalmente no hay acuerdo. En ese caso dice que los grandes fondos de inversión negociarían mejoras que por una cláusula RUFO, que se usó en el canje anterior, beneficia, si se acuerda, a todos los que tienen bonos. O sea, que ese podría ser un beneficio. Y en el corto plazo, los que tienen bonos se quedan con papeles que valen igual que ahora. La segunda opción sería no entrar al canje, pero sí hay acuerdo. Dice que sería un desastre para el bonista porque te quedás afuera del canje y tenés que litigar. Pero si tenés un monto escaso de títulos, estás complicado porque... Y si querés entrar, quizás te cobran más los abogados que lo que podés cobrar, y si querés entrar y ya está el acuerdo en marcha, te dan el bono más largo, a 2047. La otra es entrar al canje y que no haya acuerdo. Bueno, en ese caso sigue todo a foja cera. Y la cuarta es no entrar al canje y no hay acuerdo, y ahí, bueno, se cae toda la oferta y sigue todo a foja cero. Difícil que da acá el viernes al 8, quedan cuatro días, esté todo cerrado, para bien o para mal. Así que la moneda va a estar en el aire durante esta cuenta regresiva que llega hasta el 22 de mayo, pero ojo, caer un default sería un problema serio para toda la recuperación económica una vez que concluya la pandemia y ojalá eso no sucede. Néstor, me contaron que en la reunión de ayer de Olivos, pese a que yo, te digo la verdad, no le asigno mucha importancia, pero bueno, estuvieron gente que representa gente. Todo el mundo le dijo al presidente que nadie quiere el default. Y yo creo que el presidente tampoco, Guzmán tampoco. Así que esto me parece que va a seguir y que después, como siempre, va a quedar una crema de gente que irá a juicio, etcétera, etcétera. Me da la impresión que la cosa se va a terminar encaminando bien porque no hay voluntad de default. Del otro lado lo saben los acreedores, pero bueno, el tironeo se va a seguir dando, como decís vos, con la moneda en el aire. Y el 8 es una fecha relevante, pero la Argentina puede pedir prórroga. Se la pide a la SEC y del 8 puede ir para adelante. Es una forma de apurar la negociación, haber fijado, auto fijado ese plazo, pero sabiendo que tenés otros 14 días. Y yo recuerdo cuando recién se lanzó la propuesta, te acordás que entrevistamos a Miguel Quiguel, dijo, se va a llegar 5 minutos antes del cierre del 22 de mayo y creo que apunta para ese lado. Te digo que lo del 22 de mayo también tiene sus bemoles, porque si la Argentina paga el 22 de mayo, la cosa sigue, ¿eh? Exactamente, hay un periodo de 60 días y ahí sí, después de esos 60 días estaríamos hablando del 22 de julio, ahí el default sería irremediable. Bueno, cómo no, Néstor, si te parece lo que vas a decir vos. Le ponemos punto final por hoy y la seguimos en la próxima. Dale.